Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo, les habla John Sandestelado, un placer como siempre estar con ustedes en esta su plataforma de YouTube, Tu Sabor Deportivo, recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos aquí, también todos los domingos de 9 de la mañana a 9.30, no se pidan Tu Sabor Deportivo TV por Canal América 1014 de Optimum para todo Nueva York, New Jersey y Connecticut. Hoy tenemos un invitado muy especial, Tu Sabor Deportivo se regocija en tener al flamante gerente general, porque hay que decirle así, de los gigantes del recibao. Jesús Mejía, Jesús, un placer tenerte otra vez aquí en esta plataforma para Nueva York y el mundo. No, tú sabes que el placer es mío y siempre a la orden, aquí cada vez que tú no necesites. Sí, Jesús, inmediatamente vamos al mambo, lo que quiere escuchar la gente. Primer año de gerente general, te metiste en una final, no la pudiste ganar, pero yo considero que fue una gran temporada para ti si vemos los problemas que sucedieron con los gigantes durante la pandemia, una campaña especial donde solamente hubo 30 partidos de serie regular y muchas otras cosas que hubo la liga y los equipos tuvieron que aprender durante el camino porque nunca se había jugado durante una pandemia. Desde 1951 hasta la fecha es una situación inédita para nosotros y el resto del mundo a nivel general. Ya ahora sosegado después de un tiempo de pasada la temporada, ¿qué factores tú has visto positivo y negativo de la misma? Bueno, mira, como tú bien dices, tú la definiste mejor que nadie. La palabra es especial, es una temporada muy especial, es una temporada quizá más difícil que otras, no solo por la competencia porque fue un torneo muy competitivo, aunque la liga ya ha estado muy competitiva en los últimos 5 o 6 años. Fue más competitivo aún por el tipo de jugadores que se integraron, producto de la misma pandemia. Vimos más prospectos, más lanzadores que no son tan usuales en invierno, equipos que tiran 95 o 96, que usualmente no le dan permiso, le dieron permiso este año. Y también vimos algunas grandes ligas que usualmente no juegan, como es el caso de Tati Jr., como que sí jugó hace poco, pero lo inusual es que juega ya después de tener el estatus que tiene. Igual que Cano también, que jugó por algunas circunstancias. Y otros nombres que si me pongo a mencionar, no acabamos ahora. Pero fue bien difícil por el hecho de que tú tenías que gerenciar o trabajar como operaciones en dos cosas. Tú tenías que enfocarte, como siempre, en el equipo, que es un trabajo muy grande, y también tenías que enfocarte en el protocolo del coronavirus, que no fue para nada fácil. Ya quizás luego de las primeras semanas de temporada, que ya teníamos un mes entre prácticas y temporada, nos ajustamos un poquito a lo que era manejar el protocolo, pero no dejaba de ser muy difícil y algo muy absorbente que te quitaba mucho tiempo. Quizás tiempo que usualmente tú se lo dedicas a estrategias y a ver qué tú vas a hacer con el equipo, tú se lo tenías que dedicar a eso. Y era necesario para poder ir para acabar la temporada. De hecho, nosotros llevando el protocolo bien, tuvimos muchos problemas. Dejamos de jugar, creo que por alrededor de casi dos semanas. Y eso fue una pausa muy difícil para nosotros, porque el resto de la liga estaba jugando y a nivel competitivo nos dejó un poco rezagados. Si tú recuerdas, creo que nosotros entramos en esa pausa con 3 y 2. El equipo se veía bien, el equipo estaba enseñando un gran perfil ofensivo. Pero luego de la pausa, caímos en una mala racha. En una semana tuvimos 1 y 7 con 6 derrotas consecutivas y el equipo perfilaba no estar dentro de los 4 o 5 que iban a clasificar, 5 con el mini playoff. Pero gracias a Dios las cosas se fueron dando, nos mantuvimos pacientes. Nosotros siempre, creo que te lo dije a ti en la otra entrevista, siempre que tú tienes un plan, siempre es bueno tú mantenerte paciente, no perder la calma y dejar que el plan ejecute. Eso hicimos, tanto nosotros como operaciones como el coaching staff. Y al final el equipo estaba ahí en el terreno y el mismo equipo que tuvo 1 y 7 en una semana terminó en primer lugar en la serie regular y se pudo meter en la serie final. O sea que fue una temporada muy especial, como tú dices. Cuando tuvieron esos problemitas, Jesús, ya del coronavirus, que regresaron al juego, como tú dices, si tuvieron 1 y 7 en una semana, tú te reuniste con el equipo de operaciones y los jugadores, ¿algo los motivó especialmente? ¿Que hablaron? ¿O en realidad fue que los jugadores ellos mismos se pusieron para lo suyo y mostraron el talento? Mira, nosotros hemos intentado traer una filosofía ganadora, creo que se ha logrado. Y dentro de esa filosofía hay una parte muy importante que tiene que ver mucho con la paciencia y con confiar en tu equipo. Y no se hizo nada para salir de esa mala racha que fuera algo fuera de lo común. No se hicieron meetings de emergencia, no se entró en pánico, simplemente nos reuníamos todos los días, esto es lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a hacer mañana. Está pasando esto, vamos a mejorar esto. Y siempre, incluso cuando nos reuníamos con el dirigente, usualmente después de los Juegos, hasta tarde en la noche, el ambiente era un ambiente normal. Nunca entramos en un ambiente de derrota, por así decirlo. Yo creo que eso fue el factor importante. Yo creo que a veces, anteriormente en invierno, en la pelota de invierno, como es una temporada corta, quizás es el error que han cometido algunas herencias anteriormente o algunos equipos, que cuando el equipo cae en una mala racha, quizás quieren buscar una reacción alterando el diseño del equipo y no siempre es lo mejor, porque tú bien sabes que el béisbol es de altas y bajas y a veces simplemente en muestras cortas tú tienes un slum. Simplemente los gigantes del Cibao estaban pasando por un slum. Nosotros identificamos eso y seguimos adelante. Obviamente, estábamos conscientes de que quizás el tiempo, al ser una temporada de 30 juegos y no de 50, no nos iba a dar, pero gracias a Dios se dieron las cosas y pudimos salir al camino compitiendo día a día. Sí hubo meetings, pero meetings muy específicos y nunca generando pánico en los jugadores, sino al contrario, dándole apoyo. Así es. Y qué bueno que tú mencionas lo de cultura ganadora. Qué bueno que tú hablas de cultura ganadora, Jesús. Yo me doy cuenta de algo, que en tu staff de operaciones, tú tienes a Hielo en Pimentel, Luichi Sánchez. Luima, Luima Sánchez. Luima, Luima, Luima Sánchez. Sí, ya yo tengo que ir a trabajar con los gigantes del Cibao. Sí. Mira, usted tiene en común algo. Luima fue ganador con las Zagras Cibaeñas. Tú fuiste ganador con los Toros del Este. Y Jeylon con los Leones del Escogido. Quiere decir que ya ustedes tienen experiencia de ganar campeonato en la Liga Dominicana. O sea, que yo creo, ya que tú hablas de cultura ganadora, que eso ayudó mucho quizás a identificar ese tipo de cosas. Es así. Mira, fíjate también que nosotros tenemos un staff con experiencia de invierno. Tanto también Jonathan Tibucio como va a creer el 3. Tienen la experiencia de invierno. Ganaron también con el I6. Mendy López. No se te quede exactamente ahí va Mendy López. Que nadie es mejor que Mendy López para entender un clubhouse en altas y bajas. Y en momentos difíciles, porque Mendy López fue parte de un clubhouse de las Águilas. Que vio muchas series finales, muchas semifinales, muchas victorias. Pero para tú llegar a esas victorias siempre hay momentos difíciles. Y Mendy creció en ese clubhouse que veía grandes ligas, jugadores de invierno. Veía a Humani como Félix Solmín, cómo manejaba a los jugadores. Ha hecho carrera de terreno ahora. Y yo creo que la experiencia de él también fue clave para asesorarnos en ese sentido. De qué hacer, qué no hacer, cómo manejar el clubhouse. No, mira, las cosas van bien, dejala así. O sea que básicamente nosotros, como tú dices, no solamente porque se ha ganado antes. Sino porque es un grupo que tiene experiencia de invierno. Y yo creo que quizás es algo que a veces la gente subestima sin restarle mérito a nadie. Pero yo creo que lo principal es un staff de béisbol de invierno. No es que la gente quizás sea de béisbol o que esté en grandes ligas. Que sí hay mucha gente que trabaja en invierno que esté en grandes ligas. Que es muy capacitada y puede hacer muchas cosas. Pero yo creo que lo principal es tener ese conocimiento y esa experiencia de la liga de invierno. Que es muy diferente a manejar otras cosas. Así es. En reiteradas ocasiones, o ya en reiterados medios, has dicho que Pipe Urrueta y el staff que la acompañó en la temporada 2020-2021 regresa otra vez. ¿Ya tú te has comunicado con Pipe y ellos para establecer ya las metas de la próxima temporada y un plan de trabajo? Mira, hemos estado en comunicación siempre con Pipe. No pasa una semana sin que hablemos con Pipe, aunque sea vía WhatsApp. Incluso para el movimiento que hemos hecho, lo hemos consultado con nuestro manager. Simplemente le interesa su opinión. Aunque no siempre estemos de acuerdo, trabajamos en equipo. Pero sí, hemos tocado base con lo que queremos hacer. Lo primero que hicimos fue determinar que queríamos el mismo coaching staff porque tendríamos que ser el grupo de hombre ideal para los ligados. Y estamos en ese proceso de cerrar contratos con cada miembro de ese coaching staff, incluyendo a Pipe, ya para anunciarlo en los próximos días. Pero ya más adelante en verano sí vamos a tener reuniones dos o tres veces al mes, tanto operaciones como el coaching staff virtuales, para ir analizando el equipo y viendo lo que podemos hacer para el año de hoy. Los gigantes del Cibao han tumbado el famoso mito de la temporada muerta en la Liga Dominicana de Béisbol. Antes, todos saben que los cambios se hacían ya del verano hacia allá, que se hablaba de pelota invernal. Ya cuando acababa la final en enero y la serie del Caribe en febrero, la gente se olvidaba de la pelota invernal. Pero los gigantes han estado bien activos y han hecho varios cambios agresivos ahí, tanto con el equipo de los Leones del Escogido, como también con el conjunto de los Toros del Este. Ahí influyen dos cosas. Yo creo que la Liga de por sí es más dinámica, quizás por el perfil que tienen los equipos ahora en operaciones. Pero también cada grupo de operaciones tiene su sello y el de nosotros es ese. El front office de nosotros, como se le dice en inglés, se caracteriza por eso, por ser un front office que quiere estar a la vanguardia, quiere ser avanzado en cuanto a la información y se mantiene dinámico. Nunca está cerrado acá. Yo creo que por eso hemos logrado hacer tantos movimientos. Hicimos cuatro el año pasado y ahora en temporada muerta la final acabó hace siete semanas. Hicimos cuatro transacciones. Obviamente eso no es un promedio. Quizás en lo que resta de temporada muerta no logremos hacer ninguna otra transacción, pero sí siempre estamos abiertos y conversando con los demás equipos. Y obviamente eso no es lo único que uno hace. Uno se mantiene en constante evaluación de posibles importados y firmas de agentes nidos. Si vienen más cambios para los gigantes del Cibado por el momento, aunque tú dijiste que quizá no van a haber más transacciones, pero ¿has pensado ya en otro cambio? Sí, mira, te dije que quizás no, porque nada es absoluto. Quizás no tienen el deseo de adquirir un jugador, pero... No, pero ahora mismo ya están trabajando en un cambio. ¿Han hablado con otro conjunto para hacer un cambio? No, mira, luego de la última transacción hemos intercambiado ideas con dos equipos, pero no son ideas que están muy avanzadas. Ahora mismo no estábamos cerca de concretar nada, pero sí estamos abiertos y tenemos un enfoque de fortalecer el picheo, especialmente el picheo de relevo. Ya sea vía transacciones, vía draft, vía firma de agentes libres o vía cambios, pero como te dije ya, pero importados, pero queremos enfocarnos mucho en el picheo. Fíjate que en todas las transacciones que hemos hecho, excepción de las últimas, en la primera de todas hubo relevistas envueltos en la misma. Luis Santos y Adonis Ucet. Así es. Mira, la Liga Dominicana no era muy dado a cambios, porque había mucho escepticismo en relación a eso. Y los fanáticos empiezan a decir, ya dieron a Onir Cruz, jugador de la Liga, dieron a Gilberto Celestino, que es un prospecto, los me hizo en Minnesota, pero hay que entender que para usted conseguir lo que usted quiere, el otro también quiere conseguir lo que ellos quieren. El cambio es ganar, ganar para ambos conjuntos. Cada uno cubre sus necesidades. Y si tú quieres obtener buen material, tú tienes que soltar buen material. Que muchas veces los fanáticos no entienden. Yo creo que eso es parte de por qué se están haciendo tantos cambios en los últimos años. Es porque ya cada gerente entiende eso, está dispuesto a pagar por lo que necesita. A veces los cambios no simplemente no, nunca se hacen para tratar de engañar al otro. Simplemente es una cuestión de necesidades y del momento en que esté tu organización. Bueno, si mi organización entiende que me sobran veteranos, si necesito talento joven, entonces si yo estoy dispuesto a dar un veterano de calibre por talento joven y viceversa. Tengo muchos veteranos o tengo mucho talento joven, déjame aprovechar y adquirir este veterano que está disponible porque creo que me va a ayudar en el equipo. Y tú sigues desarrollando tu talento joven. Aquí tú trabajas con un balance de ganar ahora y de futuro. Aquí no existe lo que existe en grandes ligas, de reconstruir, de vamos a centrarnos dos o tres años, porque realmente tú no tienes control de los jugadores jóvenes. La disponibilidad de esos jugadores jóvenes lamentablemente depende mucho del estatus y del equipo al que pertenece y del permiso que le dé ese equipo que lamentablemente en los primeros años de su carrera de invierno a veces es limitado. Entonces eso hay que entender. Ojo, si nos gustan los prospectos y estamos ya dándole mente, como dicen en el buen dominicano, a lo que va a ser el draft y también a un núcleo de peloteros jóvenes que venimos construyendo, que viene subiendo. Entonces, fíjate que aparte de Valdespín, adquirimos también el mismo día Otto López, que es otro perfil de jugador, con que quizás ya es un jugador un poco de invierno, porque ha jugado dos años en la liga y ya parece que no va a tener limitaciones en su permiso. Es un jugador joven de 22 años. Entendemos que va a ser parte del núcleo a futuro de los gigantes del Cibajo. Pero yo creo que tú tienes que hacer ese balance, como tú dices, y entender que para tú conseguir un veterano como Valdespín, por ejemplo, que te puede ser la diferencia entre ganar un campeonato o perderlo, o que te pueda dar una temporada de MVP, tú tienes que estar dispuesto a dar algo. ¿Me entiendes? Es como en la fecha límite de cambio de grandes ligas. Me gusta compararlo un poquito ahí. Porque a veces equipos que se salen de competencia, están veteranos a cambio de talento joven, y el equipo que está en competencia está dispuesto a dar sus principales prospectos por un jugador que entiende, le da ese empuje para tener chance de ganar. Así es, y hay que decir algo, el béisbol dominicano para mí es el béisbol más competitivo del mundo. ¿Por qué? Señores, los seis equipos salen equilibrados al terreno de juego. Usted no puede decir que hay uno favorito sobre otro. Los seis tienen chance de ser campeón. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo, en grandes ligas y otras ligas del mundo, tú sabes ya los equipos que pueden quedar en el sótano, los que se pueden clasificar, y el equipo que tiene chances real de ganar el campeonato. Un ejemplo, en grandes ligas, tú sabes que los Dodgers tienen chances reales ahora mismo por su profundidad de llegar a la Serie Mundial otra vez. Y por poner un ejemplo, un equipo de Kansas City, las probabilidades son bien altas, más de un 90% de que quede en el sótano de la división central americana. Pero en la liga dominicana, tú no puedes decir eso. Como tú dices, se juega año a año. Por eso quizás yo digo que el reto de ser gerente o dirigir en la liga dominicana es más difícil todavía en el pasar de los tiempos. Sí, no, y a eso que tú dices, grande liga, agrégale el final de la temporada regular de la temporada pasada. Que el último día de la temporada había un posible escenario en que los equipos que estaban primer y segundo durante toda la regular eran candidatos a jugar el mini playoff ese día. Y nosotros los gigantes, que estuvimos quinto y sexto por un largo tiempo, quedamos en primero ese día. O sea que el nivel de competencia es muy balanceado. Hay un balance muy grande en ese nivel de competencia. Así es, eso lo hace interesante el béisbol dominicano. Jesús, por cierto, ya habiendo hablado de tu staff, del terreno de juego, de lo positivo y negativo, vamos a hablar un poquito de grandes ligas, porque también tú eres un analista del béisbol. Yo quiero que tú me expliques cómo tú ves este escenario del sindicato de peloteros y grandes ligas en relación a la firma de agentes libres. ¿Tú crees realmente de que puede haber problemas? ¿Hay posibilidades de huelga después de este 2021 cuando haya que firmar el nuevo pacto colectivo? Mira, espero que no, pero creo que sí, que hay probabilidades de huelga, porque obviamente no es secreto para nadie que el sector de los jugadores no está contento con el manejo que se le está dando a la agencia libre. Y tú dirás, bueno, pero es que los jugadores como quieran ganan mucho dinero, pero yo creo que debe haber un mejor balance. Tú sabes que los jugadores no se sienten muy bien con el último acuerdo que se firmó y siempre han tratado de sacar alguna mejora, pero yo creo que tienen que ser del lado de lado, porque no veo bien, por ejemplo, quizás, que en una mesa de negociación, algo tan obvio ya para esta época, como es el bateador designado universal, el sindicato de jugadores lo utilice como elemento de negociación para conseguir alguna cosa, que incluso MLB no lo pudo implementar porque el sindicato de jugadores no estuvo de acuerdo. O sea, yo creo que deben encontrarse en un punto medio y dejar al lado un poquito los intereses y encontrarse en un punto medio, porque yo creo que si se va a una huelga, a pesar de lo exitoso que es la industria ahora mismo, va a pasar lo mismo que pasó en el 94 y va a tomar un tiempo recuperarse. Yo creo que le tomó casi cinco años recuperarse al béisbol y se recuperó por una coyuntura del batazo grande con aquella gran competencia de honrones y el agua de honrones al final de los 90. Pero yo creo que la huelga es posible. Obviamente, yo entiendo que ya los dueños de equipo tienen que quizás cambiar un poquito la mentalidad y ceder un poco en cuanto a los jugadores y encontrarse en el medio de las negociaciones. Pero la huelga es posible, lamentablemente. Fíjate que también yo creo que MLB se ha dado cuenta de algo y es que tiene que haber cambios drásticos en el juego. De hecho, tuviste la regla nueve que anunciaron ayer para experimentar en ligas menores. Creo que si MLB se da cuenta de que el juego tiene que ser más dinámico, que tiene que cambiar para atraer a nuevas generaciones, también quizás tiene que darse cuenta o ya se ha dado cuenta y lo van a implementar de que el juego tiene que ser un poquito más competitivo y más balanceado para el lado de los jugadores. Yo creo que el sistema debe regenerarse para que no pase lo que tú mencionaste hace unos minutos de que en una temporada de MLB tú sabes que salen 12 equipos a competir y hay 18 equipos reconstruyendo. Yo creo que eso le da un golpe duro a lo que es el negocio. Y también eso merma la firma de agencia libre porque, ok, tú eres el mejor agente libre disponible, pero no hay 30 equipos atrás de ti, hay 2, porque hay 18 equipos que ahora mismo no están en competir. Y de esos 12 depende quién necesite un jugador de tu posición. Porque quizás Maitra mañana es agente libre, pero de esos 12 equipos que van a competir, hay 5 que tienen un centerfield estable y necesitan otra posición. Sí, Jesús, después de terminar la serie final, tú conversaste con Ejelo Valles, él te llamó o tú lo llamaste. Mira, luego de que nosotros perdimos ese último juego, que bajamos, que perdimos del equipo y nos hicimos cargo de la cosa que había que hacerse cargo ahí junto con el grupo de operación y el coaching staff. Uno de los primeros mensajes que yo escribí fue a Ejelo Valles, felicitándolo. Nosotros tenemos buena relación y la seguimos teniendo y de hecho nos hemos mantenido en comunicación. Le pasé algunos contactos que le interesaba para la serie del Caribe, como el de Ronald Guzmán, y uno con otro jugador que al final no pudo ir. Pero uno de esos primeros mensajes que yo escribí fue a Ejelo Valles, felicitando a Ejelo Valles. Yo creo que, aunque fue una derrota quizás dolorosa, por así decirlo, en béisbol eso no existe, eso no es personal, es una rivalidad deportiva. Ya nosotros perdimos, tú lo único que haces es reconocer tu derrota, asumirla, felicitar al contrario y trabajar para ganar el año 2016. Eso es lo que uno puede hacer. Ya para finalizar, económicamente, dime, ¿cómo les fue a los gigantes este año de pandemia? Mira, quizás es una pregunta ahí que es más para los dueños de equipo, pero yo entiendo que las finanzas del equipo se manejaron bien. Obviamente no había una entrada por asistencia, sí sé que el equipo mercadológicamente se manejó bien, pero fue un buen año porque logramos también mantener los salarios de los jugadores a un buen nivel sin tener que bajarle a nadie, pero también sin aumento muy atrepitoso. Los jugadores entendieron y logramos llevar las cosas bien. O sea que hubo un buen balance. Gracias Jesús por estar con nosotros y esperamos tenerte ya más adelante, en unos meses, ya cuando la temporada empiece a calentarse, para que hablemos ya de la reestructuración del equipo y otras cosas más que podrían venir por ahí. No, no. Como tú sabes, siempre a la orden y el placer de estar aquí es mío. O sea que cuando tú quieras podemos venir y compartir aquí. O sea que para uno hablar de béisbol no es trabajo. Ya tú sabes, es un placer. Gracias amigos, hasta la próxima.